Ay, mi como me sabió Espere, me sigo el dolor Y saco mi nota, mi son Vigo, mi besta, mi yo Espere, me sigo el dolor Mi papi, si le cabrón digo Eh, a tu papay, papay, papay Papay, papay A mi da, papay, tu más mal Cuatro, calle, de guay, never mind Bye, 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 bye Bye, bye Mirá, guapa, atrás Vigo, mi besta, mi yo Vigo, mi besta, mi yo Espere, me sigo el dolor Y saco mi nota, mi son Vigo, mi besta, mi yo A mi no, mi besta, mi yo Espere, me sigo el dolor Y saco mi, si le cabrón digo Eh, a tu papay, papay, papay Papay, papay A mi da, papay, tu más mal Cuatro, calle, de guay, never mind Bye, 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 bye Bye Eh, va, tiene sangre Oh, da, riba, bíber Sobita, concentra Vamos a, tarima, problema, va Botasaje, colega, fui trepar Pero, walkie, walkie, pire, clavar Eh, va, mami Ay, pero, no, vi, no, poni, jore Si, wo, que, vai Ay, no, no, nada O, vira, pique, bo, pa, la, vai Vas, o, vi, dos, y llevo pa, casa Ve, que, go, dai Vas, o, vi, tiu, yu, pa, One more time Da, riba, bíber Sobita, concentra Vamos a, tarima, problema, va Botasaje, colega, fui trepar Pero, walkie, walkie, pire, clavar Eh, ay, pero, no, vi, no, poni, wad, si, wo, que, vai Ay, no, no, tarda, opi, la, pique, bo, que, la, vai Vas, o, vi, dos, y, te, bu, pa, casa Trae, que, go, hai Vas, o, vi, tu, yu, pa, creer, tre, mi, lai Vas, o, vi, da Ri, be, go, ri, be, go No, vi, ti, te, bu, pa, mucha I, tu, no, vi, toc, mi, saco, pa, escucha Seba, no, sabe, al, otro, no, ate Al, temo, cuba, que, as, para, enta, top Luka, mi, no, aya, pavo, ni, pu O, vi, rabia, com, mi, ve Da, pata, sa, mi, prove No, no, vi, no, va, sconder Papi, como, we Que, ya, te, botaba, ne, te Bo, chucha Vim, com, mi, besta, mi, oh A, mi, no, me, steribó Fede, me, si, u, donó I, saco, mi, no, tam, mi, son E, cum, mi, besta, mi, oh A, mi, no, me, steribó Espéreme, si, u, donó E, gara, gara E, gare, gana, fue, mi, we Vai, casi mira, é, de cerca, queda Bate, ni, Dios, te, nem, me, sé Na, que, chucha, meto, habit, foi, mi Ay, pero, a, mi, no, bo Harina, harina Este, pu, lo, ya, con, bey Ven, eh, go, a, mi, no, bo Harina, harina El templo llegó bien En Galicia la fue mi way Que se mira en mi cerca queda En mi cerca queda Va a pedir Dios que no me sea No hay que chuchar, pero bajar mi fue mi place Bajar mi fue mi Ay, pero va a mi no, va a mi no What it is, what it is El templo llegó bien What it is, what it is El templo llegó bien I need it A la fami way A la fami way A la fami way A la fami way En mi a gozar que arriba es gozar En mi a gozar Vamos a que arriba es gozar A la fami way Para celebrar Esta baile Esta gozer Esta baile A la fami way A la fami way ¡Y a mi pap все! ¡Por la Madonna bello! ¡Te pocanalli! ¡Alta la mamá! ¡S ¡ Viel el nombre en el nombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!